Y hablamos, hablemos sobre endocarditis infecciosa. El término no es endocarditis bacteriana, sino es infecciosa. ¿Y por qué es infecciosa? Porque pueden haber micobacterias, pueden haber hongos e incluso pueden haber parásitos que pueden producir endocarditis. O sea, no solamente es bacterias. Obviamente, lo más frecuente que cosa es bacterias. Pero también las endocarditis no solamente son infecciosas. Puedo tener endocarditis no infecciosas, ¿como cuál? Que eso siempre es pregunta de examen. La endocarditis de Lippmann-Sachs. ¿Y dónde la veo eso? Lupus eritematoso sistémico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como estamos hablando de infeccioso, son organismos que se van a alojar ¿dónde? En cualquier parte del aparato valvular. Muy bien. Y hemos dicho, básicamente, que lo más frecuente es la bacteriana. Menos frecuente son los hongos. Pero, ojo, si yo miro cuál de las etiologías de las vegetaciones hace que la vegetación crezca más, va a ser los hongos. Los hongos me van a producir vegetaciones más grandes. Las bacterias, no tanto. ¿De acuerdo? Ese es un concepto. La incidencia es de 3.2 por cada 100.000 pacientes. Es más frecuente en varones, es más frecuente en válvulas. Acá dice válvulas, pero agréguenle ahí, válvulas dañadas. Es más frecuente en válvulas dañadas. Aumenta la frecuencia con la edad. ¿Cómo clasifican ustedes la endocarditis bacteriana? Básicamente, hay cuatro tipos de endocarditis infecciosa no bacteriana. La endocarditis que se asienta sobre las válvulas nativas, es decir, mis válvulas. La endocarditis sobre válvulas protésicas. Las endocarditis no socomiales. Y las endocarditis en pacientes drogadictos endovenosos. No los drogadictos inhaladores, sino los endovenosos. Que por suerte en el país no los tenemos en abundancia. En otros países sí. Acá en nuestro país es un poco desdeñable esa población. ¿Cuál es la característica de las endocarditis en válvulas nativas? O sea, en las válvulas que ustedes tienen. Generalmente son endocarditis aguda, duran menos de dos semanas. Las subagudas, cinco semanas. Y las crónicas, tres meses. Más frecuente en varones. La edad pico está entre 45 y 70 años. El microorganismo más frecuente es el streptococco viridans. Luego sigue el estafilococo. Y los factores que más predisponen es el colapso de la válvula mitral. En lo que es válvula protésica, se dividen en dos. En la temprana, que es menos de 12 meses. Y la tardía, más de 12 meses. Los microorganismos más frecuentes están el estafilococo gobulasa negativo. En el 30% seguido del epidermitis. Y del streptococco viridans. En el mesocomial, eso se refiere a qué? A cualquier procedimiento invasivo o a sepsis. ¿Qué procedimientos invasivos? Los famosos catéteres endovenosos. De repente mi paciente entró por una sepsis, una neumonía, estaba en shock, le colocaron un catéter y plup, ese catéter se contaminó. Y como el catéter va de frente al corazón, termina siendo endocarditis. O de repente no es un catéter venoso, sino de repente es la colocación de cateterismo, de catéter de Swann-Gans en el paciente que está con compromiso de shock. En los pacientes que están siendo sometidos a coronariografía, también pueden ser sujetos de endocarditis bacteriana. O por último, de repente, como les dije, es un paciente que entró por una neumonía o cualquier sepsis y terminó comprometiendo las válvulas del corazón. Pero como esto se produjo estando hospitalizado, se considera como endocarditis no socomiada. Y generalmente, estos pacientes tienen estafilococo. Y un poquito más abajo, lo que son hongos. ¿Por qué hongos? Porque generalmente cuando uno piensa en infección intrahospitalaria, piensa en bacterias. Entonces estoy que bombardeo de bacterias y estoy descuidando la parte de hongos. En los drogadictos endovenosos, generalmente el compromiso es, debido a las venas, corazón derecho. O sea, válvulas de cavidad derecha. Es más frecuente en varones, la edad es aproximadamente 40 años. El más frecuente es el estafilococo. Y la predisposición es en pacientes que son drogadictos endovenosos. Miren, acá tenemos una válvula que está perforada. Y miren, esta es una válvula en la superficie normal de la válvula, lisa, brillosa. Ustedes ven bien. Y acá, miren, aspecto arrugado. Esto, de bordes irregulares. Ya no tiene el brillo. Esas son las vegetaciones. Lo mismo acá, miren, las cuerdas tendíneas, los músculos papilares y las valvas. Todo esto medio marroncito, beige, son las vegetaciones. Esto, miren, esto de acá es una válvula protésica. Miren, acá están las valvas que se han contaminado de vegetaciones. Se clasifica según el tiempo de aparición en aguda, subaguda o crónica. Las agudas, como dice su nombre, tienen un inicio brusco. Generalmente afectan válvulas sanas. Válvulas que no han sido dañadas previamente. Son microorganismos bastante patógenos que van a producir una rápida destrucción de la válvula. Van a producir focos metastásicos. Me refiero a metástasis infecciosa de microorganismos. Y sin tratamiento, generalmente, los pacientes se mueren a las seis semanas. Los microorganismos, el estafilococo audios, estretococo neumoniae, estretococo espiógeno y la neisseria. Bueno, felizmente no es lo más frecuente. Concepto. Un concepto que deben tener en cuenta. Si yo estoy pensando en endocarditis, lo primero que cosa hago es tomarle un EKG. ¿Para qué le tomo un EKG yo? ¿O para qué ustedes le tomarían un EKG a un paciente? Para ver si tiene problemas valvulares. ¿Y cómo yo sé que tiene problemas valvulares? Crecimiento de la válvula. ¿Qué válvulas? Básicamente, de cavidades izquierdas. Ya hemos dicho que es infrecuente lo de derecha. Entonces buscaré si tengo crecimiento de aurícula izquierda, en el caso de la mitral, o de ventrícula izquierda, en el caso de la aurora. Entonces, si yo me fijo en el EKG y veo, tienes una onda P mitral o tienes crecimiento de ventrícula izquierda, a eso significa que sí, probablemente este paciente ha hecho una endocarditis bacterial. ¿Por qué? Porque ya tenía dañada la válvula. Eso es lo que yo les recomiendo. Si ustedes están sospechando, lo primero, tómenle su EKG. Si encuentran crecimiento de ventrículo o de aurícula izquierda, sospechen que sí, efectivamente, es una endocarditis. Si el EKG sale normal, no necesariamente elimina la posibilidad, pero te la aleja bastante. ¿Estamos? Bien. Su aguda frecuentemente afecta a válvulas que sí ya están dañadas. Y eso es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo? Ustedes, probablemente, cuando han sido internos, han hecho su serum, ven pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y dentro de la insuficiencia cardíaca ven bastantes problemas valvulares. Pacientes con sus soplitos. ¿Por qué estamos viendo pacientes con valvulopatías? Y cuando tú le preguntas a la persona si en algún momento de su vida han tenido fiebre aromática, la persona le va a decir no. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos diagnosticando fiebre aromática. Se nos está pasando fiebre aromática. Recuerden que el 70% de las valvulopatías en insuficiencia cardíaca son de origen aromático. ¿Y por qué no hacemos diagnóstico de fiebre aromática? ¿Cuántos de ustedes han hecho diagnóstico de valvulopatía? Probablemente todos en algún momento han hecho un diagnóstico de valvulopatía. Insuficiencia mitral, aórtica, tricuspida, estenosis. Probablemente todos ustedes en algún momento han visto o han hecho el diagnóstico. ¿Cuántos de ustedes han visto o han hecho el diagnóstico de fiebre aromática? Probablemente ninguno. O sea, se nos está pasando. Y el problema de la fiebre aromática es que con los años ese paciente me viene con su valvulopatía. Entonces lo mismo pasa acá. Si estoy viendo endocarditis significa que ese paciente, su aguda, significa que ese paciente ha tenido un daño valvular que no lo he diagnosticado como fiebre aromática en su momento. Se me pasó. ¿De acuerdo? La subaguda, como dice su nombre, es menos aparatosa, es más silenciosa. Generalmente, si tú no lo tratas, el paciente fallece en un año, a diferencia de la aguda que era 16. El micronismo más frecuente es el estretococo del grupo viridans. En la crónica, generalmente tarda bastante en desarrollarse y tienen baja virulencia. Generalmente está relacionada con quién? Con legionela y brusela si hablamos de bacterias. Y con hongos si es que hablamos de glucosis. Patogenia. La patogenia está dada por tres factores. El jet de alto flujo, el flujo desde la cámara de alta presión a la de baja presión y la gradiente de presión que haya entre esas estocámaras. Recordemos que debo tener una lesión endotelial que me va a producir cambios hemodinámicos y traumáticos. Y esto va a originar que tenga presencia de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos van a hacer que se deposite grandes cantidades de fibrina y lo que va a producir, ¿qué cosa es? Eventos trombóticos no bacteriados. Estamos hablando de, ¿qué cosa? De mecanismos inmunológicos. No estamos hablando todavía de la vegetación. La vegetación va por acá. Cuando yo hago alguna maniobra, algún problema invasivo o tengo un foco séptico, lo que va a producir, ¿qué cosa es? Bacteriemia. Y la bacteriemia va a producir adherencia y colonización. Y junto con los eventos trombóticos, o sea, por un lado tengo eventos trombóticos y por otro lado tengo eventos embólicos sépticos. Entonces la endocarditis es la suma de ambos. Las manifestaciones clínicas se deben tanto a los eventos trombóticos no infecciosos, que son inmunológicos, como a los eventos trombóticos infecciosos, producidos por el germen. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Eso me produce una vegetación, lo que va a destruir la válvula y lo cual me va a indicar que ese paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca. Y por otro lado voy a tener complejos autoinmunes que me van a producir, ¿qué cosa? Vasculitis. Y la glomerulodefritis no es más que una vasculitis en ese caso. Las vegetaciones también pueden producir, ¿qué cosa? Embolia pulmonar, aneurismos micóticos, metastas sépticas a diferentes órganos, esplenomegalia y todo esto es lo que llamamos manifestaciones extracardíacas. ¿De acuerdo? Entonces, endocarditis, fenómenos embólicos no infecciosos y fenómenos embólicos infecciosos. Los no infecciosos están relacionados con mecanismos de inmunocomplejos. ¿Quiénes son los pacientes que tienen riesgo? Los que tienen cardiopatía, que pueden ser de alto riesgo o de moderado riesgo. ¿Cuáles son los factores que me van a favorecer de que yo tenga endocarditis? Edad, sexo, HIV, pacientes con drogadictos endovenosos, hemodiálisis crónica, diabetes, neoplasias, alcoholismos o cualquier dispositivo vascular. Llámese catéter, llámese marcapaso, llámese stents, cualquier dispositivo que pueda utilizar. Dentro de lo que hemos dicho de cardiopatías predisponentes, tengo los de alto riesgo, los de moderado riesgo y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo es que tenga ¿qué cosa? Valvulopatías. ¿Y cuáles valvulopatías? Valvulopatías generalmente la órtica, la órtica y la mitral. Esas son las más frecuentes. Y esas valvulopatías generalmente son de origen reumático. Cardiopatía congénica cianótica es la otra causa, mientras que la moderada ¿qué cosa voy a tener? Primero, prolapso de la válvula mitral, prolapso de la válvula mitral con insuficiencia, estenosis mitral, tricuspidia, pulmonar y cardiopatía hipertrófica. Y de riesgo bajo, el efecto septal interaudicular, los CIA, comunicaciones interaudiculares, prolapso de la mitral sin rejuicación, o sea sin insuficiencia, revascularizaciones, miocárdicas quirúrgicas o miocardiopatías dilatadas. Dentro de las cardiopatías congénitas tenemos el ductus, el CIB, la aorta viscúfide, coartación de aorta, estenosis pulmonar. Dentro de las enfermedades degenerativas, la fibrosis, la calcificación, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y en cuanto a lo que es las bacteriemias, recordemos que el origen de estas bacterias, el 22% son de origen de la comunidad, o sea del medio ambiente donde vivimos, el 16% son nosocomiales. Y el resto está repartido en otro tipo de eventos. Hay mayor riesgo en los pacientes que tienen hemodiálisis, pacientes que tienen inmunosupresión, aquellos que tienen infecciones por estafilococos aureos. El 16% de las bacteriemias terminan en endocarditis bacterioma, el 11% de las micosis también terminan en endocarditis infecciosa. Las bacteriemias por estafilococos aureos provocan entre el 13 y el 25% de endocarditis infecciosa. La localización derecha es en 16%, mientras que la izquierda es el 84%. Por eso les decía que la derecha no es frecuente dentro del promedio. Uno, porque no tenemos muchos pacientes con endocarditis, perdón, con drodexión endomenosa. Y segundo, que todavía los procedimientos invasivos de cateterismo, de colocaciones de marcapaso, de colocaciones de stent, no son todavía muy rutinarios. Probablemente esto con el tiempo comience a aumentar, pero por el momento sigue siendo bajo. Y dentro de la localización, tanto derecha como izquierda, en la izquierda es más frecuente la aorta, seguida muy de cerca de la mitral. Pero también pueden haber compromisos de ambas, tanto de la mitral como de la aórtica. Y en el lado derecho es mucho más frecuente en la tricúspida y muy infrecuente en la pulmonar o en la misma pared libre del ventrículo derecho. Recordemos, recordemos, recordemos la localización de las vegetaciones. Cuando es la válvula mitral, se localiza en la cara auricular las vegetaciones. Si es en la aorta, generalmente se localiza en la cara ventricular. ¿Y por qué? Porque generalmente el problema en la mitral es de insuficiencia. Entonces pasa la sangre y luego regurgita. Entonces se va a depositar sobre la superficie de la cara auricular. Más frecuentemente. No es el 100%, sino esto de acá es el 80, 70, 80%. Las otras están localizadas, como más adelante vamos a ver, en otros sitios. En el caso de la aorta, puedo tener lo que se llama no endocarditis infecciosa, sino aortitis infecciosa. ¿Y esto por qué? Porque cuando mi paciente entra en sístole, el chorro va a salir del ventrículo hacia la aorta y va a chocar con las paredes, el flujo sanguíneo va a chocar con las paredes de la aorta, produciendo la vegetación. En el caso que tenga un C y B, no producto de la endocarditis, sino de un defecto congénito, debido a que la cámara izquierda, el ventrículo izquierdo, tiene mayor presión, la sangre va a ir hacia el ventrículo derecho, que no tiene mucha presión. O sea, la sangre va a pasar hacia el lado derecho. Y al pasar hacia el lado derecho, las vegetaciones se van a depositar en la cara del ventrículo derecho. Y recuerden que en el caso que tenga estenosis, no insuficiencia mitral, sino estenosis, el flujo va a ir hacia el ventrículo y va a chocar contra las paredes libres del ventrículo. Pero no solamente puede ser ahí, sino también que puede localizarse en las cuerdas tendíneas. Miren las localizaciones de lo que es las vegetaciones. Como esto va hacia abajo, puede también comprometer las cuerdas tendíneas. Y si compromete las cuerdas tendíneas, ¿qué sucede? Puede haber rotura de cuerdas tendíneas. Y si hay rotura de cuerdas tendíneas, ¿qué ocurre? Prolapso de la válvula mitral. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Si tienen dudas, avísenme. Miren acá, miren este músculo papilar, las cuerdas tendíneas y las valvas. Como si fueran paracaídas, ¿no? Es lo que dicen cuando estudian ustedes anatomía, como si fueran paracaídas. Miren, esta es una cuerda tendínea más o menos normal, pero miren acá y miren acá. Esas son las vegetaciones que están creciendo. Y ese es cuando el chorro es de estenosis y no se va sobre la pared libre del ventrículo, sino sobre las cuerdas tendíneas. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente, como el corazón envía sangre a todas partes, el compromiso es multisistémico. Y el compromiso ya hemos dicho que es mediante, ¿qué cosa? Émbolos. Émbolos inmunológicos o émbolos infecciosos. Y si tengo émbolos infecciosos, ¿qué va a producir? Sepsis. Infección generalizada. Bacteriemia. Entonces, las vegetaciones producen bacteriemias, alteraciones sistémicas. Sepsis puede producir infecciones locales, lo cual puede conllevar a abscesos, fístulas y bloqueos, y eso, ¿qué produce? Insuficiencia cardíaca. La fragmentación o desprendimiento de las vegetaciones, ¿qué puede producir? Embolismos. Tanto sistémicos como pulmonares, dependiendo de dónde esté localizado la vegetación. Si la vegetación es del lado izquierdo, obviamente será sistémico. Y si la vegetación está en cavidades derechas, obviamente será pulmonares. Y si tengo reacción inmunológica, voy a tener vasculitis, glomerulonefritis, o incluso artritis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas periféricas? Hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janaway, petequias, vasculitis, embolismo. Los nódulos de Osler generalmente se localizan en la región hipotenar y tenar. Las de Janaway generalmente se localizan en la base de los dedos, en la región metacarpiana. Las petequias pueden producirse en cualquier parte del cuerpo. Y si es en la mano, generalmente están en los dedos. Miren un nódulo de Osler y una mancha de Janaway. Lesiones vasculares. Miren cómo no se nota muy bien, pero acá hay hemorragia en astillas. ¿Ven? Lo que las guías dicen, si yo tengo hemorragia en astillas, es más fidedigno si las hemorragias están en la porción proximal de la uña, cerca a la lúmina. Dicen que si bien es cierto que puede haber en la porción distal, hay que tener cuidado porque muchas veces las hemorragias astillas en astilla en la porción distal pueden ser producto de traumatismos. De golpes que no te has dado cuenta y aparecen. Entonces, más fidedigno es que sea en la base. En vez de esta, esta de acá. Pero puede haber en cualquier parte de la uña. Las manchas de Rott que se encuentran en el ojo. Y estas manchas de Rott son por problemas inmunológicos. A nivel pulmón puedo tener edema pulmonar, distrés respiratorio, infiltrados pulmonares debido al embolismo. Suscríbete al canal. ¡Gracias!